Hola que tal youtubers y bienvenidos a otro episodio más de Resident Evil 4 aquí por Sky Game y bien vamos a continuar con este grandioso gameplay en el capítulo pasado pues prácticamente superamos varias pruebas que nos puso Salazar incluyendo su robot gigante que pues si apuradamente y superamos esa misión pero lo que más me extraña aquí es que me han dado muchas municiones entonces eso quiere significar que aquí atrás de esta puerta la voy a pasar muy muy mal entonces también tengo lo que es al buhonero y estuve checando algunas cosas que quiero mejorar por ejemplo quiero checar y bueno incrementarle la potencia de la broken a ver a ver de esta de esta arma y también le quiero incrementar la potencia de la TMP pero solamente tengo 57 mil 800 pesetas entonces lo que vamos a estar haciendo es venderle algunas cositas a este tipo al buhonero a ver a ver a ver le vamos a estar vendiendo tenemos aquí algunas joyas e incluso por aquí tenemos algún candil ya completo precisamente tenemos este el candil de mariposa nos va a dar 32 mil pesetas muy bien lo vendemos claro que si muy bien por aquí tenemos más artículos por ejemplo espinela solamente tenemos una la vendemos lágrima índigo tenemos 5 piezas claro que si tengo mis dudas si vender algunas piezas del ojo verde creo que con 6 está bien y me quedo solamente con una espero hacer una buena inversión también tengo el ojo rojo tengo tres piezas voy a estar vendiendo dos para quedarme solamente con una y por aquí también tenemos el candil mariposa de este es otro candil pero pues no está completo aún así le hace falta otro otra joya más de igual forma esta gema roja no he encontrado en donde va engarzada de momento no las vamos a quedar aquí la máscara también no está completa y la corona con una insignia le hace falta una joya entonces de momento nos vamos a estar quedando con estos artículos y vamos a ver no 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 vamos a checar que podemos comprar maletín bueno ya tenemos todo el espacio pistola pues no me hace falta por aquí tenemos una mira de lanzamina rifle semiautomático no no me llama mucho la atención vamos aquí a trucar el arma de momento esta esta es la que le quiero incrementar la potencia tenemos una potencia de 20 y si le compramos la mejora vamos a tener una potencia de 24 pero pero el costo es de 50 mil pesetas lo vale creo que sí sí lo vale mientras más poderosa sea esta arma mucho mejor con todo el dolor de mi corazón lo voy a estar haciendo a rayos muy bien y tenemos todavía pesetas para poder mejorar la tmp por aquí tenemos la potencia de fuego de 1 a 1.2 la verdad es muy poco lo que hemos mejorado de esta arma pero si nos ha sacado si nos ha sacado de muchos de muchos apuros entonces le voy a estar incrementando también la potencia de fuego a esta arma y solamente me quedó 28 mil 300 pesetas velocidad de recarga y tenemos la capacidad a 100 creo que voy a estar mejorando cuál será mejor la velocidad o la capacidad tengo mis dudas voy a estar mejorando la capacidad muy bien y ya no me alcanza para seguir mejorando la tmp de momento nos vamos a estar quedando con estas pesetas y juntar prácticamente para poder seguir comprando mejoras para esta arma muy bien vamos a guardar nuevamente porque la verdad tengo mis dudas acerca de lo que me voy a encontrar detrás de esta puerta muy bien muy bien y vamos vamos hacia allá espero que no esté tan complicado esta misión porque si le he pasado muy difícil con las anteriores misiones ok antes de avanzar quiero checar el mapa para saber cómo estamos ubicados esta es la torre estamos en la parte más alta muy bien muy bien por aquí está una puerta que está sellada y una vez que me imagino que completemos toda esta misión muy bien estamos muy cerca del punto de destino entonces si pues tenemos que ir prácticamente hacia acá ok salazar nuevamente se han llevado a ashley ok se está funcionando con ese monstruo tú también salazar eres un dolor de cabeza oh oh monstruos creo que después de esto habrá más que preocuparte exactamente pero el objetivo ese será el objetivo será cómo poder terminar o acabar con este monstruo muy bien recogemos más cartucho a ver a ver será que le podemos hacer algo de daño rayo 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 no esquivó nada ya ha bajado todo de un de un solo golpe vamos a incrementarle la salud a león a ver a ver a ver no 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 por aquí tenemos que será mejor incrementarle un poco voy a utilizar la mezcla la mezcla de hierba completa tan pronto y ya estoy utilizando la mezcla rayos muy bien vamos hacia acá por allá estoy viendo rayos rayos perfecto estuvo cerca vamos a recoger todo lo que encontremos y ahorita vamos a poder atacar a este tipo rayos rayos oh rayos maldición vamos ahora a atacarlo vamos 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 bien hemos esquivado creo que el punto débil ya lo encontré es el ojo recargamos oh 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 rayos ahí viene 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 no puede ser no puede ser no puede ser oh rayos me acaba de dar muy bien creo que es momento de estar utilizando otra arma ponemos la TNP oh oh ¿dónde estás? ¿dónde estás amigo? ¿dónde? uh hay que estar muy atento bien 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 creo que le hizo daño oh ahora creo que podemos atacar a Salazar pero vamos 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 bien le hemos esquivado ¿dónde estás amigo? ¿dónde estás? bien bien perfecto recargamos rápido apresúrate Leo que no tenemos mucho tiempo por lo que veo la TNP es la que le hizo mucho daño vamos vamos a cambiar para allá atacando muy bien muy bien ¿dónde estás parásito? ahí nos vamos rayos me ha bajado completamente toda la salud utilizamos el spray de primeros auxilio recargamos apúrate Leo apúrate bien 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 eso estuvo muy muy cerca vamos 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 oh 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 no no le podemos esquivar rayos estaba seguro que si le había dado bien bien ¿dónde estás? ¿dónde estás? uh eso estuvo muy cerca por aquí estás parásito vamos vamos bien 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 al ojo solamente hay que apuntarle al ojo oh oh hemos bajado la verdad no era mi intención pero ya que estamos aquí recogemos todo lo que vayamos a encontrar vamos necesito alguna algo que me des tenemos granadas cegadoras de momento lo voy a estar utilizando porque estoy yendo muchos parásitos vamos 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 utilizamos ¿qué será bueno? una hierba verde y vamos a subir ¿dónde estará la escalera? por aquí debe de haber alguna sí la acabo de ver bien 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 apresúrate perfecto y cambiamos a la TMP recarga rápido perfecto ahora hay que estar atento eso estuvo muy muy cerca ¿a dónde estás? rayos me acaba de dar bien 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 la última hierba que nos queda la vamos a estar usando rayos rayos vamos 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 no me queda mucho tiempo no puede ser me acaba de dar estuvo ¿qué fue eso? estuvo muy cerca bien le damos y bajamos rápido rápido apresúrate Leo porque tenemos que encontrar alguna hierba que nos pueda ayudar ¿qué tenemos aquí? granada incendiaria no 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 esta cosa me sigue tiramos esto aquí para poder matarlo tenemos bala de rifle y spray de primeros auxilios que bueno tenemos una suerte vamos lo utilizamos no 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 hay que utilizarlo claro que sí y de momento nos vamos a estar equipando ya no tengo más balas de la TMP muy bien utilizamos la red 9 y vamos hacia allá porque estoy viendo más barriles está muy difícil esto perfecto otro spray nada mal nada mal tenemos que seguir avanzando rápidamente no 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 aléjate aléjate bien 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 hay que subir vamos vamos tenemos que encontrar una escalera la acabo de ver la acabo de ver no 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 quiero ir hacia allá quiero ir hacia acá perfecto a ver que podemos encontrar hierba verde y municiones perfecto lo que me hacía falta subimos y cambiamos de arma para poderla recargar muy bien y vamos hacia Salazar bien bien estuvo cerca muy muy cerca se acaba de abrir se acaba de abrir utilizamos la broquel no 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 rayos que fue eso rayos me acaba de matar no puede ser tan bien que íbamos y de un solo bocado nos mató maldición tenemos que seguir mejorando muy bien a ver a ver a ver checamos nuevamente el inventario estamos completo y vamos hacia allá muy bien amigos estamos de regreso ok ahí viene estamos de regreso ya le hemos bajado un poco de salud a este enorme insecto o parásito lo que sea utilizamos estamos utilizando la TMP la verdad ya tengo mucho inventario porque he estado bajando a recolectar todo lo que había rayos no 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 si porque bajé todo lo que había y ahí viene ahí viene de momento vamos a estar utilizando entonces esta y esquivar lo que viene ahorita bien ahora si te ibas a lanzar disponible no se acaba de ocultar no me dio tiempo utilizamos nuevamente la TMP ven 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 estuvo muy cerca vamos 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 no 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 perfecto como que esto ya se está poniendo muy muy difícil vamos vamos ahí está ahí está rayos perfecto lo hemos dado ok 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 wow la verdad si estuvo muy muy complicado y por allá vamos a ver que nos dio oh rayos la verdad no pensé que me la fuera a pasar pero bueno que bueno que ya lo superamos 50 mil pesetas 50 mil pesetas rayos ya tengo como mejorar el arma vamos hacia la puerta para ver que más puede pasar de momento vamos a seguir a ver si podemos encontrar a Ashley aunque ya estamos muy cerca del punto de destino antes de avanzar quiero checar el mapa muy bien y cambiar el mapa porque esta arma la verdad la que tengo equipada la verdad es la más potente que tengo y no quiero gastar esas balas en simples zombies muy bien vamos a checar por aquí que más tenemos hierba verde nada mal 1600 pesetas oh la luna por primera vez la verdad si no no la había visto la luna en este juego que hermosa luna por eso me gusta mucho por el tipo de ambiente que tiene este este juego la verdad Resident Evil 4 ha sido o es uno de mis juegos favoritos bajamos ok 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 vamos a seguir checando para ver que más podemos encontrar por aquí nada rayos que fue eso ah fue la serpiente había una serpiente a donde estás a donde estás ya te vi ya te vi a ver dame un huevo de gallina a ver a ver le hemos dado quiero mi huevo mi huevo de gallina ay es un huevo marrón perfecto que lógica de juegos vamos para acá a ver que más podemos encontrar bajamos uff eso estuvo muy muy difícil poco a poco nos vamos acercando al punto de destino si ya estamos muy cerca aún así más adelante tenemos al buhonero a ver a ver a ver a ver a ver oh la verdad es un alivio poder escuchar esa canción un buen alivio aún así el único ganón de todo esto es nuestro amigo el buhonero ya que todo el dinero que ganamos y encontramos él se lo queda por el simple hecho de comprarle las cosas si amigo tú no tienes a ver a ver a ver a ver me están dando muchas municiones eso es malo eso es muy muy malo amigo tú no tienes la necesidad de poder matar estos monstruos ya que yo hago el trabajo sucio y tú simplemente estás ahí parado vendiéndome armas la verdad eso es injusto de momento vamos a dejar aquí el gameplay amigos abajo en la descripción están las redes sociales tanto de facebook como de twitter recuerden suscribirse al canal activar la campanita y regalenme un like hasta la próxima chau 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 chau